Pues le damos corrido, se llama Albalines, se lo ponemos con mucho cariño en el periante ¡Seguro! ¡Seguro! Cuando yo llegué hasta Maliné, no supieron que crecíme, ni pudieron que imitarme ¡Seguro! 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 ¡No te pierdas la granja de Leary! ¡Como las momeras se cogitó rápido! ¡Seguro! 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 ¡Muy a tu mejor! ¡Ay mi amigo que sí! ¡Tenaste dos viejas buenas y fallaste dos viejas! ¡Qué chulo es México! ¡Qué chulo es México y sus tradiciones que nunca pasarán de moda! ¡Sí, compadrito! Norte de Carolina se viste de alfombra roja.